Mi nombre es Efraín Tapia y pertenezco a la Pazoquia de Vinto. Estos cinco días de formación que yo tuve en KDK fueron muy especiales porque conocí a nuevas personas y me encontré con antiguas personas que ya conocía. Además de eso, nos enseñaron en los talleres aún más cosas que yo no conocía. Pero en mi Pazoquia me habían mencionado, pero en aquí ahora lo estoy profundizando aún más. El compromiso con Cristo es lo más hermoso que hay en la tierra. Porque digamos que un joven que ha estado en varias situaciones de desánimo, que la vida se puede decir que le ha fallado, en Cristo encuentras la paz, la esperanza de vida, la motivación de aún seguir más adelante.